Amigas, amigas, nosotras hoy nos encontramos en el viejo San Juan, en el Choco Bar de Casa Cuartel, hoy con nuestro amigo Delfo Paz. Gracias Delfo Paz por estar con nosotros y aceptar esta entrevista. Delfo, cuéntanos, ¿qué queda para esta actividad del día de hoy? Bueno, es una exposición colectiva de artesanos para arreglar fondos para la Fundación Casa Cuartel. Aquí podemos ver distintos trabajos de muchos compañeros artesanos que se dedican a trabajar distintos medios. En madera, podemos ver trabajos de madera, en cerámica, en barro, en papel, por supuesto en coco. Podrán ver distintos artesanos que trabajan máscaras de coco, de papel. Delfo, una cosa, cuando tú integras artesanos con pequeños negocios, grandes negocios, y creas una exposición de este tipo, ¿funciona para el artesano, funciona? Desde mi punto de vista funciona, porque estas actividades nos permiten promocionar nuestro producto, darnos a conocer, y atrae muchos visitantes acá, muchos visitantes que son posibles compradores. Claro. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, para un artesano, de presentar en un espacio de este tipo, a quizá una feria, o muy arte, y rather? ¿Qué tú sientes...? Realmente, la única diferencia es que es un espacio más reducido, pero en cuanto al producto, es mucho igual, porque la gente viene a ver el producto, lo compra, quizás no se da la dinámica que en la feria, porque es una dinámica un poquito más privada, pero en realidad, para mí no hay mucha diferencia. Cuando tuvieran un artesano, pues se encuentran con los goles, que quizá en otro sitio, que en un ambiente de feria, se ve que la importancia del artesano puertorriqueño, cómo influye, cómo atrae, cómo motiva la cultura, ¿no? Eso es la solución. En cuanto a las ferias, como en los goles, el propósito es resaltar nuestra cultura. Porque puede variar un poco el tipo de cliente, pero realmente lo importante es que se le trate al artesano con respeto, lo importante es el lugar donde ponga su obra. Y, inclusive de estos goles, eso no merece. Y eso, cuento en la tarde seguida. Bien, aquí tengo tres piezas de gigantes en coto. Son piezas no tradicionales, son contemporáneas, de diversos tamaños. Y, bueno, las podemos ver en aquella con una que está al final. Y, bueno, las podemos ver en aquella con una que está al final. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Cómo se puede conseguir? Se puede conseguir en el 787-675-7387. Como en artesanía TW en Facebook. Eso es lo que diga. Además eres parte del grupo Moviarte. Sí. Le tengo al grupo Moviarte y al grupo Isabel, todo eso. Y algo importante, lo vi otro día envuelto en Ponce. Que tuvimos una conversación muy interesante. No es una situación en que vamos a traer, pero en Ponce, atendiendo la entrada y ya lo crucero. Correcto. ¿Y cuál fue el impacto de la gente cuando lo vieron? Tuvimos buena acogida. Un trato bien cercano con los turistas, obviamente. A diferencia de San Juan, estamos al frente de Ponce. Y, tanto el pueblo de Ponce, como las de San Juan y los artistas que están ahí. Nos escuchamos, han dio una buena impresión a esos turistas que llegaron. Quizás a diferencia de otras profesoras que no presentan cosas que no han hecho por sus manos. Ellos, al contrario, pues lo que han hecho por sus manos, por sus fuerzas. Y el orgullo que tienen es presentar a este público, ¿no? Sí. Nada de un millón de gracias, maestro, por estar con nosotros. Nada de que termine en Puerto Rico. Señores, seguimos. Amigos, hoy nos encontramos con Norma Gómez. Derecho un petate, ¿verdad? Desahorragán de Puerto Rico, una del petate. Ah, muy bien. Ella tiene un talento dentro de su artesanía, que son muy pocos los artesanos que trabajan esto en Puerto Rico. Cuéntanos, ¿de qué es tu artesanía? Mi artesanía consiste en la palma del petate. Mi materia prima, como dije anteriormente, es el cogollo. Se extrae el verde, pero hay que esperar que se seque para poderlo trabajar, ya sea en su color natural o pintar. En San Agrares se conoce como la cuna del petate. El petate era lo que utilizaban en el tiempo de antes, nuestros antepasados, para dormir. Esa era la cama de nuestros antepasados. Luego que llega el catre, entonces el petate es utilizado para el tendido del café. Hoy día vemos alrededor de nueve artesanas certificadas en el Bengrón, pero prácticamente la única que está saliendo de Sabana Grande para tratar de dar a conocer el tejido soy yo. Pero en Sabana Grande hay otras artesanas que hacen otro tipo de artesanía. O sea, yo hago sombreros, quijotes, ángeles, pero hay otras que hacen muñecas. Hay otras que también hacen sombreros, otro estilo diferente al mío. O sea, cada una tiene su estilo de trabajo. Y para mí de verdad es un orgullo el poder salir de mi pueblo y llevar el petate a otros lugares para que lo conozcan. ¿Y aquella persona que te interesa adquirir tu artesanía? Me pueden comunicar en 787-543-2466. ¿Tienes página de Facebook? No tengo página de Facebook. Está con mi número del teléfono o en mi casa, acá en Sabana Grande. Excelente, muchas gracias. Gracias.